Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Sueño Guajiro, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbats y además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal. Lolita, de Vladimir Nakovov. Primera parte. Lolita. Luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero. En el borde de los dientes. Lo. Li. Lolita. Era Lo. Sencillamente Lo. Por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos siempre, siempre era Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Por supuesto que la tuvo. En verdad, Lolita no pudo existir para mí si un verano no hubiera amado a otra. En un principado junto al mar. ¿Cuándo? Tantos años antes de que naciera Lolita como tenía yo. Ese verano. Aunque pueda uno contar con un asesino para una prosa fantástica. Señoras y señores del jurado. La prueba número uno es lo que envidiaron los serafines de Po. Los cerrados, simples serafines de nobles alas. Miren esta maraña de espinas. Verán nací en París de 1910. Mi padre era una persona suave, de trato fácil, una ensalada de orígenes raciales. Ciudadano suizo de ascendencia francesa y austraquia. Con una corriente de Danubio en las venas. Revisaré en un minuto algunas encantadoras postales de brillo azulino. Poseía un lujoso hotel en la riviera. Su padre y sus dos abuelos habían vendido vino, alhajas y seda, respectivamente. A los 30 años se casó con una muchacha inglesa, hija de Jerome Dean. El alpinista y nieta de los párrocos de Torset. Expertos en temas oscuros. Paleopedología y arpas eólicas. Mi madre, muy fotogénica por cierto, murió a causa de un absurdo accidente. Un rayo durante un picnic. Cuando tenía yo tres años, y salvo una zona de tibieza en el pasado más impenetrable, nada subsiste de ella en las hondonadas y valles del recuerdo sobre los cuales, si aún pueden ustedes sobrellevar mi estilo, escribo bajo vigilancia. Se puso al sol de mi infancia. Sin duda todos ustedes conocen esos fragantes resabios de días suspendidos. Como moscas minúsculas, en torno de algún seto en flor o súbitamente invadido y atravesado por las trepadoras, al pie de una colina en la penumbra estival. Sedosa, tibieza, dorados muscardones. La hermana mayor de mi madre, Sibyl, casada con un primo de mi padre que la abandonó, recibía en mi ámbito familiar como gobernanta gratuita y ama de llaves. Alguien me dijo después que estuve enamorada de mi padre y que él livianamente sacó por flecho de tal sentimiento en un día lluvioso, para olvidar la cosa cuando el tiempo aclaró. Yo le tenía mucho cariño. A pesar de la rigidez, la rigidez fatal de algunas de sus normas. Quizá lo que ella deseaba hacer de mí en plenitud del tiempo, un vio mejor que mi padre. Mi Sibyl tenía los ojos azules, reveteados de rojo y la piel como de cera. Era poéticamente supersticiosa. Decía que estaba segura de morir, no bien cumpliera yo 16 y así fue. Su marido, un gran traficante de perfumes, pasó la mayor parte del tiempo en Norteamérica, donde acabó fundando una compañía que adquirió bienes raíces. Crecí como un niño feliz, saludable, en un mundo brillante de libros ilustrados. Arena limpia, naranjos, perros amistosos, paisajes marítimos y rostros sonrientes. En torno a mí, la espléndida mansión mirana giraba como una especie de universo privado, un cosmos blanqueado dentro del otro, más vasto y azul que resplandecía fuera de él. Desde la fregona de delantal hasta el potentado de franela, todos gustaban de mí, todos me mimaban. Maduras damas norteamericanas apoyaban en sus bastones y se inclinaban hacia mí como torres de pizza. Princesas rusas arruinadas que no podían pagar a mi madre, o a mi padre en este caso, me compraban bombones caros. Y el mon cher petit, papá, me sacaba a navegar y a pasear en bicicleta, me enseñaban a dar y a zambullirme y a esquiar en el agua. Me leía a Don Quijote y la remisorera, y yo lo adoraba y lo respetaba y me enorgullecía de él cuando llegaban a mí las discusiones de los criados sobre sus varias amigas, seres hermosos y afectuosos que me festejaban mucho y vertían preciosas lágrimas sobre mi alegre orfandad. Asistí en una escuela diurna inglesa a pocas millas de mirana. Allí jugaba al tenis y a la pelota, obtenía excelentes calificaciones y estaba en términos perfectos con mis compañeros y profesores también. Los únicos acontecimientos definitivamente sexuales que recuerdo antes de que cumpliera 13 años, o sea, antes de que viera por primera vez a mi pequeña Annabelle, fueron una conversación solemne, decorosa y puramente teórica sobre las sorpresas de la pubertad, sostenida en el rosal de la escuela con un alumno norteamericano, hijo de una actriz cinematográfica por entonces muy celebrada y a la cual veía muy rara vez en el mundo tridimensional. Y ciertas interesantes reacciones de mi organismo ante determinadas fotografías. Nacar y sombras, con hendiduras infinitamente suaves en el suntuoso Labordie Humanie, de pichón que había hurtado de debajo de una pila de graphics encuadernados en papel gaspeado en la biblioteca de la mansión. Después, con su estilo deliciosamente afable, mi padre me suministró toda la información que consideraba necesaria sobre el sexo. Eso fue justo antes de enviarme en el otoño de 1923 a un Lycée de Lyon, donde habríamos de pasar tres inviernos. Pero, ay, en el verano de ese año mi padre recorría Italia con Madame Baudière y su hija. Y yo no tenía a nadie con quien consolarme, a nadie a quien consultar. Como yo, Annabelle era de origen híbrido, medio inglesa, medio holandesa. Hoy recuerdo sus rasgos con nitidez mucho menor que hace pocos años, antes de conocer a Lolita. Hay dos clases de memoria visual. Con una recreamos diestramente una imagen en el laboratorio de una muestra de la mente, con los ojos abiertos. Y así veo a Annabelle. En términos generales, tales como piel, color de miel, brazos delgados, pelo castaño y corto, pestañas largas, boca grande y brillante. Con la otra, con la otra evocamos instantáneamente con los ojos cerrados, en la oscura intimidad de los párpados. El objetivo replica absolutamente óptica de un rostro amado. Un diminuto espectro de colores naturales, y así veo a Lolita. Permítanseme, pues, que al describir a Annabelle me limite decorosamente a decir que era una niña encantadora. Pocos meses por honor que yo. Sus padres eran viejos amigos de mi tía y tan rígidos como ella. Habían alquilado una villa no lejos de Mirana. Calvo y moreno el señor Lig, gruesa y empolvada la señora Lig. De soltera Vanessa Vangnes. Pues, como la detestaba. Al principio, Annabelle y yo hablábamos de temas periféricos. Ella recogía puñados de fina arena y la dejaba escurrirse entre sus dedos. Nuestras mentes estaban afinadas según el común de los preadolescentes europeos inteligentes de nuestro tiempo y también nuestra generación. Y dudó mucho que pudiera gastribuirse a nuestro genio individual el interés por la pluralidad de mundos habitados. Los partidos de tenis, el infinito, el solipsismo, etc. La blandura y fragilidad de los cachorros nos producía el mismo intenso dolor. Annabelle quería ser enfermera en algún país asiático donde hubiera hambre. Yo, ser un espía famoso. Nos enamoramos simultáneamente de una manera frenética, impúdica y agonizante. Y desesperada, debería agregar. Porque este arrebato de mutua posesión solo se habría saciado si cada uno se hubiera embebido y saturado realmente de cada partícula del alma y el corazón del otro. Pero ahí nos quedábamos ambos. Incapaces hasta de encontrar esas oportunidades de juntarnos que habrían sido tan fáciles para los chicos callejeros. Después de un enloquecido intento de encontrarnos cierta noche en el jardín de Annabelle, más adelante hablaré de ello, la única intimidad que se nos permitió fue la de permanecer fuera del alcance del oído, pero no de la vista. En la parte populosa de la plage, allí en el muelle arena a pocos metros de nuestros mayores, nos quedábamos tendidos la mañana entera en un petrificado paroxismo y aprovechábamos cada bendita grieta abierta en el espacio y el tiempo. Su mano, medio oculta en la arena, se deslizaba hacia mí. Sus bellos dedos morenos se acercaban cada vez más como en sueños. Entonces su rodilla opalina iniciaba una cautelosa travesía. A veces una providencial muralla construida por los niños nos garantizaba amparo suficiente para rozarnos los labios salados. Esos contactos incompletos producían en nuestros cuerpos jóvenes, sanos e inexpertos un estado de exasperación tal que ni aún el agua fría y azul bajo el cual nos aferrábamos podían aliviar. Entre algunos tesoros perdidos durante los vagabundeos de edad adulta, había una instantánea tomada por mi tía que mostraba a Annabelle, sus padres y cierto Dr. Cooper, un caballero serio, maduro y cojo que ese mismo verano cortejaba a mi tía, agrupados en torno a una mesa de un café sobre la acera. Annabelle no salió bien, sorprendida mientras se inclinaba sobre el Chocolateles. Sus delgados hombros desnudos y, bueno, la raya de su pelo era lo único que podía identificarla. Tal como recuerdo aquella fotografía, en la soleada bruma donde se diluyó su perdido encanto. Pero yo, sentado a cierta distancia del resto, salí con una especie de dramático realce, un jovencito triste, ceñudo, con una camisa oscura de deporte y pantalones cortos de excelente hechura, las piernas cruzadas mostrando el perfil, la mirada perdida. Esta fotografía se tomó el último día de nuestro verano fatal y pocos minutos antes de que hiciéramos nuestro segundo y último intento para torcerle el destino. Con el más baladí de los pretextos, esa era nuestra última oportunidad y ninguna otra cosa importaba, de veras, escapamos del café y a la playa, donde encontramos una extensión de arena solitaria y allí, en la sombra violeta de unas rocas rojas que formaban como una caverna, tuvimos un breve encuentro, con un par de anteojos negros perdidos como únicos testigos. Yo estaba de rodillas y a punto de besar a mi amada cuando dos bañistas barbudos, un viejo lobo de mar y su hermano aparecieron de entre las aguas con exclamaciones de aliento. Cuatro meses después, Anabel murió de tifuidea en Corfu. Repaso una y otra vez esos míseros recuerdos y me pregunto si fue entonces, en el resplandor de aquel verano remoto, cuando empezó a hendirse mi vida. O mi desmedido deseo por esa niña no fue sino la primera muestra de una singularidad inherente. Cuando procuro analizar mis propios anhelos, motivaciones y actos, me rindo ante una especie de imaginación retrospectiva que atiborra la facultad analítica con infinitas alternativas bifurca e incesantemente cada rumbo visualizado en la perspectiva enloquecedoramente compleja de mi pasado. Estoy persuadido, sin embargo, de que en cierto modo fatal y mágico. Lolita empezó con Anabel. Sé también que la conmoción producida por la muerte de Anabel consolidó la frustración de ese verano de pesadilla y la convirtió en un obstáculo permanente para cualquier romance ulterino. A través de los fríos años de mi juventud, lo espiritual y lo físico se habían fundido en nosotros con perfección tal que no puede sino resultar incomprensible para los jovenzuelos materialistas, rudos y dementes uniformes, típicos de nuestros tiempos. Mucho después de su muerte sentía que sus pensamientos flotaban en torno a los míos. Antes de conocernos ya habíamos tenido los mismos sueños. Comparamos anotaciones, encontramos extrañas afinidades en el mismo mes de junio del mismo año, 1919. Un canario perdido había revoloteado en su casa y la mía en dos países vastamente alejados. Ah, Lolita, si tú me hubieras querido así. He reservado para el desenlace de mi fase, Anabel, el relato de nuestra cita infructuosa. Una noche, Anabel se las compuso para burlar la viciosa vigilancia de su familia. Bajo un macizo de mimosas nerviosas y esbeltas al fondo de su villa, encontramos a paro en las ruinas de un muro bajo de piedra. A través de la oscuridad y los árboles tiernos veíamos arabescos de ventanas iluminadas que, retocadas por las tintas de colores del recuerdo sensible, se me aparecen hoy como naipes. ¿Acaso por qué una partida de Bridge mantenía ocupado al enemigo? Ella tembló y se crispó cuando la besé el ángulo de los labios abiertos y el lóbulo caliente de la oreja. Un racimo de estrellas brillaba placidamente sobre nosotros entre siluetas de largas hojas delgadas. Ese cielo vibrante parecía tan desnudo como ella bajo su vestido liviano. Vi su rostro contra el cielo, extrañamente nítido, como si emitiera una tenue irradiación. Sus piernas, sus adorables piernas vivientes, no estaban muy juntas y cuando localicé lo que buscaba, sus rasgos infantiles adquirieron una expresión soñadora y atemorizada. Estaba sentada algo más arriba que yo, y cada vez que en su solitario éxtasis abandonaba el impulso de besarme, inclinaba la cabeza con un movimiento muelle, letárgico, como de vertiente que era casi lúgubre. Y sus rodillas desnudas apretaban mi mano para soltarla de nuevo. Y su boca temblorosa, crispada por la actitud de alguna misteriosa pócima, se acercaba a mi rostro con intensa aspiración. Procuraba aliviar el dolor del anhelo, restregando ásperamente sus labios secos contra los míos. Después mi amada se echaba atrás con una sacudida nerviosa de la cabeza, para volver a acercarse oscuramente, alimentándome con su boca abierta. Mientras, con una generosidad pronta a ofrecerlo todo, yo la hacía tomar el cetro de mi pasión. Recuerdo el perfume de ciertos polvos del tocador. Creo que se los había robado a la donceña española de su madre. Un olor al miscle, dulzón. Se mezcló con su propio olor a bizcocho y súbitamente mis sentidos se enturbiaron. La repentina agitación de un arbusto cercano impidió que desbordaran, y mientras ambos nos apartábamos, esperando con un dolor en las venas, lo que quizá no fuese sino un gato vagabundo, llegó de la casa la voz de su madre, que la llamaba. Confrendecí que iba en aumento, y el Dr. Cooper apareció cojeando gravemente en el jardín. Pero esa maciza de mimosas, el racimo de estrellas, la comezón, la llama, el néctar y el dolor quedaron en mí. Y a partir de entonces, ella me hechizó. Hasta que al fin, veinticuatro años después, rompí el hechizo, encarnándola en otra. Cuando me vuelvo para mirarlos, los días de mi juventud parecen huir de mí y en una ráfaga de pálidos desechos reiterados, como esas tempestades matinales de nieve en el que el pasajero del tren ve remolinear papel de seda ajado tras el último vagón. Durante mis relaciones sanitarias con mujeres, yo era práctico, irónico, enérgico. Mientras fui estudiante en Londres y París, las mujeres pagadas me bastaron. Mis estudios eran minuciosos e intensos, aunque no particularmente fructíferos. Al principio proyecté graduarme en psiquiatría, como hacen muchos talentos manques. Pero ni para esto servía, un extraño agotamiento me atenizaba. Doctor, me siento tan oprimido. Y viré hacia la literatura inglesa, donde tantos poetas frustrados acababan con profesores vestidos de tweed, con la pipa en los labios. París me sentaba de maravilla. Discutía películas soviéticas con expatriados. Me acodiaba con uranistas en Dex Magots. Publicaba tortuosos ensayos en diarios oscuros. Componía pastiches. O cómo importa que Foglin Bonkhov pueda volverse. La mano sobre la puerta a nadie de seguir, ni a Fresca, ni a Gaviota. Ese tipo de cosas. Los seis o siete entendidos que leyeron mi artículo, el tema prosniático, en una carta de kids a Benjamin Bugley, rieron entre dientes. Inicié una Historie à vrai de la Borsière Renée, por cuenta de una importante editorial, y después empecé a compilar ese manual de literatura francesa para estudiantes de habla inglesa. Con comparaciones tomadas de las letras inglesas, claro. Que habría de ocuparme durante la década del 40, y cuyo último volumen estaba casi listo para la imprenta por la época de mi arresto. Encontré trabajo. Enseñaba inglés a un grupo de adultos, a Ochtir. Después una escuela de varones me empleó durante un par de inviernos. De vez en cuando aprovechaba las relaciones que había hecho con sociólogos y psicólogos para visitar en su compañía varias instituciones, tales como orfanatos y reformatorios. Donde podían contemplarse pólidas jóvenes, buvecentes, de pestañas gruesas, con una impunidad perfecta como la que nos está asegurada en sueños. Ahora creo que ha llegado el momento de presentar al lector algunas consideraciones de orden general. Entre los límites de los 9 y los 14 años surgen doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados, dos o más veces mayores que ellas, su verdadera naturaleza. No humana, sino nínfica. O sea, demoníaca. Propongo llamar nínfulas a esas criaturas escogidas. Se advertirá que reemplazo estos términos espaciales por temporales. En realidad querría que el lector considerara a los 9 y los 14 como los límites, playas espejiantes, rocas rosadas de una isla encantada, habitada por esas nínfulas mías y rodeada por un mar vasto y brumoso. Entre esos límites temporales son nínfulas todas las niñas, ¿no? Desde luego. De lo contrario, quienes supiéramos el secreto, nosotros, los viajeros solitarios, los nínfulómanos, si quieres vernos de esa manera, habríamos enloquecido hace mucho tiempo. Tampoco es la belleza una piedra de toque. Y la vulgaridad, o al menos lo que una comunidad determinada considera como tal, no daña forzosamente ciertas características misteriosas. La gracia letal, el evasivo, cambiante, trastornado, insidioso, encantado mediante el cual la nínfula se distingue de esas contemporáneas suyas que dependen incomparablemente más del mundo espacial de fenómenos sícrónicos que de esa isla intangible de tiempo hechizado donde Lolita juega con sus semejantes. Dentro de los mismos límites temporales, el número de verdaderas nínfulas es harto inferior al de las jovenzuelas provisionalmente feas, o tan solo agradables, o simpáticas, o hasta bonitas y atractivas. Comunes, recordetas, informes de piel fría, niñas esencialmente humanas. Vientrecitos abultados y trenzas que acaso lleguen a transformarse en mujeres de gran belleza. Pienso en los toscos budines con medias negras y sombreros blancos que se convierten en deslumbrantes estrellas cinematográficas. Si pedimos a un hombre normal que elija a la niña más bonita en una fotografía de un grupo de colegialas o Girl Scouts, no siempre señalará a la nínfula. Hay que ser artista y loco, un ser infinitamente melancólico, con una burbuja de ardiente veneno en las entrañas y una llama de suprema voluptuosidad siempre encendida en su sutil espinazo. Oh, como tiene uno que rebajarse y esconderse. Para reconocer de inmediato por signos inefables, el diseño ligeramente felino de un pómulo, la delicadeza de un miembro aterciopelado y otros indicios que la desesperación, la vergüenza y las lágrimas de ternura me prohíben enumerar. Al pequeño demonio mortífero entre el común de las niñas. Y allí está no reconocida e ignorante de su fantástico poder. Además, puesto que la idea de tiempo gravita con tan mágico influjo sobre todo ello, el estudioso no ha de sorprenderse al saber que ha de existir una brecha de varios años. Nunca menos de diez, diría yo. Treinta o cuarenta por lo general y tantos como cincuenta en algunos pocos casos conocidos. Entre doncella y hombre, ¿para qué este último pueda caer bajo el hechizo de la ninfula? Es una cuestión de ajuste focal, de cierta distancia que el ojo interior supera contrayéndose y de cierto contraste que la mente percibe con un jadeo de perverso deleite. Cuando yo era niño y ella era niña, mi pequeña Annabelle no era para mí una ninfula. Yo era así igual, un faunúnculo por derecho propio. En esa misma y encantada isla del tiempo, pero hoy, en septiembre de 1952, al cabo de 29 años, creo distinguir que ella, el elfo fatal de mi vida. Siempre estuvo ahí. Nos queríamos con amor prematuro, con la violencia que a menudo destruye vidas adultas. Yo era un muchacho fuerte y sobreviví, pero el veneno estaba en la herida y la herida permaneció siempre abierta. Y pronto me encontré madurando en una civilización que permite a un hombre de 25 años cortejar a una muchacha de 16, pero no a una de 12. No es de asombrarse, pues, si mi vida adulta durante el periodo europeo de mi existencia resultó monstruosamente doble. Abiertamente, yo mantenía las relaciones llamadas normales con cierto número de mujeres terrenas, propistas de calabazas o peras como pechos. Secretamente me consumía en un horno infernal de localizada codicia por cada nínfula que encontraba y a la cual no me atrevía a acercarme. Como un pusilámine respetuoso de la ley. Las hembras humanas que me era permitido utilizar no servían sino como agentes paliativos. Estoy dispuesto a creer que las sensaciones provocadas en mí por la fornicación natural eran muy semejantes a las conocidas por los grandes machos normales ayuntados con sus grandes cónyuges normales en este ritmo que sacude el mundo. Lo malo era que esos caballeros no habían tenido vislumbres de un deleite incomparable más punzante y... yo sí. La masturbia de mis poluciones eran mil veces más deslumbrantes que todo el adultero imaginado por el escritor de genio más viril o por el impotente más talentoso. Mi mundo estaba escindido. Yo percibía dos sexos y no uno y ninguno de los dos era el mío. El anatomista los habría declarado femeninos pero para mí a través del prisma de mis sentidos eran tan diferentes como el día y la noche. Ahora puedo razonar sobre todo ello. En aquel entonces y hasta por lo menos los 35 años no comprendí tan claramente mis angustias. Mientras mi cuerpo sabía que anhelaba mi espíritu rechazaba cada clamor de mi cuerpo. De pronto me sentía avergonzado atemorizado. De pronto tenía un optimismo febril. Los tabús me extrangulaban. Los psicoanalistas me acunaban con pseudoliberaciones y pseudolívidos. El hecho de que para mí los únicos objetos de estremecimiento amorosos fueran hermanas de Annabelle sus doncellas y damas de honor se me parecía como un pronóstico de demencia. En otras ocasiones me decía que todo era cuestión de actitud que nada había de malo en sentirse así. Y permítaseme recordar que en Inglaterra durante la aprobación del acta de niños y jóvenes en 1933 se definió el término niña como criatura que tiene más de 8 años pero menos de 14. Después de lo cual desde los 14 años hasta los 17 la definición estatuida es joven. Por otro lado en Massachusetts Estados Unidos un niño descarriado es técnicamente un ser entre los 7 y los 17 años de edad. Que además se asocia habitualmente con personas viciosas e inmorales. Huck Brockton escritor polemista del reinado de Jaime I probó que Rahab era una prostituta desde temprana edad. Esto es muy interesante y me atrevería a suponer que ya están ustedes viéndome al borde de una crisis y echando espuma por la boca. Pero no, no es así. Solo barajó encantadoras posibilidades en un mazo de naipes. Tengo algunas otras imágenes. Aquí está Virgilio que pudo cantar a la nínfula con un tono único pero quizá preferiría otra cosa. Allí dos de las hijas prenúbiles del rey Aketanond y la reina Nefertiti. La pareja real tenía una pronigie de seis con muchos collares de cuentas brillantes por todo Atavio abandonadas sobre almohadones intactas después de 30.000 años con los suaves cuerpos morenos de cachorros el pelo corto los alargados ojos de ébano. Más allá algunas novias forzadas a sentarse en el fascinum marfil de los templos del saber clásico. El matrimonio antes de la pubertad no es raro aún en nuestros días en algunas provincias de la India Oriental. Después de todo Dante se enamoró perdidamente de su Beatriz cuando tenía ella nueve años. Una chiquilla rutilante pintada y encantadora enjollada con un vestido carmesí y eso era en 1274 en Florencia durante una fiesta privada en la más alegre mes de mayo. En cuanto Petrarchan se enamoró locamente de su Laura ella era una nínfula rubia de 12 años que corría con el viento con el polen con el polvo una flor dorada huyendo por la hermosa planicia al pie del Baucluse. Pero bueno seamos decorosos y civilizados Humbert Humbert hacía todo lo posible por ser correcto y lo era de veras genuinamente. Tenía el más profundo respeto por las niñas ordinarias con su pureza y vulnerabilidad y bajo ninguna circunstancia habría perturbado la inocencia de esa criatura de haber al menos riesgo de alboroto. Pero ¿cómo latía su corazón cuando vislumbraba entre el montón inocente a una niña demoníaca? De ojos turbios labios brillantes diez años encarcelados no bien le demostraba a uno que estaba mirándola. Así pasaba la vida. Humbert era perfectamente capaz de tener relaciones con Eva pero suspiraba por Lilith. El desarrollo del seno aparece tempranamente después de los cambios somáticos que acompañan la pubscencia. Y el índice inmediato de maduración asequible es la aparición de pelo. Mi masa de naipes estremece de posibilidades un naufragio un atol y en su soledad la temblorosa hija de un pasajero ahogado. Querida este es solo un juego. Qué maravillosas eran mis aventuras imaginarias mientras permanecía sentado en el duro banco de un parque fingiendo sumergirme en un trémulo libro. Alrededor del quieto estudioso jugaban libremente las níbulas como si él hubiera sido una estatua familiar o parte de la sombra y el lustre de un viejo árbol. Una vez una niña de perfecta belleza con delantal de tarlatán apoyó con estrépito su pie pesadamente armado a mi lado sobre el banco para deslizar sobre mí sus delgados brazos desnudos y ajustar la correa de su patín. Y yo me diluí en el sol con mi libro como hoja de higuera mientras sus rizos castaños caían sobre su rodilla despejada. Y la sombra de las hojas es que yo compartía la tía y se disolvía en su pierna radiante junto a mi mejilla camaleónica. Otra vez una pelirroja se hació de la correa en el subterráneo y una revelación de rubio bello axilar quedó en mi sangre durante semanas. Podría enumerar una larga serie de esas diminutas aventuras unilaterales. Muchas acababan en un intenso sabor de infierno. Ocurría, por ejemplo, que desde mi balcón distinguía una ventana iluminada a través de la calle y lo que parecía una nípula en el acto de desvestirse ante un espejo cómplice. Así, aislada y esa distancia, la visión adquiría un sutilísimo encanto que me hacía precipitar hacia mi solitaria gratificación. Pero remitidamente, aviesamente, el tierno ejemplar de desnudez que había dorado se transformaba en el repulsivo brazo desnudo de un hombre que leía su diario a la luz de la lámpara junto a la ventana abierta en la noche cálida, húmeda, desesperada de verano. Salto sobre la cuerda, rayuela, la anciana de negro que estaba sentada a mi lado en mi banco, en mi deleitioso tormento. Una nípula buscaba tiendas debajo de mí y un guijarro perdido. Me preguntó si me dolía el estómago. Maldita bruja insolente. Ah, déjenme solo en mi parque pupsente. En mi jardín musgoso. Déjenlas jugar en torno a mí para siempre y que nunca crezcan. A propósito, me he preguntado a menudo qué se hizo después de esas nípulas. En este mundo de hierro forjado de causas y efectos entrecruzados, ¿podría ocurrir que el oculto latido que les robé no afectara a su futuro? Yo la había poseído y ella nunca lo supo. Muy bien, pero eso no habría de descubrirse en el futuro. Implicando su imagen en mi voluptusísima cosa, implicando su imagen en mi voluptisicidad, ¿no interferiría yo en su destino o fuente de grande y terrible obsesión? Sin embargo, llegué a saber cómo eran esas nímpulas encantadoras, enloquecedoras de brazos frágiles una vez crecidas. Recuerdo que caminaba un día por una calle animada en un griso caso de primavera cerca de la Madeleine. Una muchacha baja y delgada pasó junto a mí con paso rápido y vacilante sobre sus altos tacones. Nos volvimos para mirarnos al mismo tiempo, ella se detuvo. Me acerqué. Tenía esa típica carita redonda y con hoyuelos de las muchachas francesas y apenas me llegaba al pecho del pelo. Me gustaron sus largas pestañas y el ceñido traje sastre que tapizaba de gris perla su cuerpo joven, en el cual aún subsistía eco nínfico y escalufrío de Deleide, algo infantil que se mezclaba con el fretilement de su cuerpo. Le pregunté su precio y respondió prontamente con precisión melodiosa y argentina un pájaro, un verdadero pájaro, Cent. Traté de regatear pero ella vio el terrible solitario deseo en mis ojos bajos dirigidos hacia su frente redonda y su sombrero rudimentario. Una banda, un ramillete. Batiendo las pestañas dijo «Tien, peace!» y se volvió como para marcharse. Apenas tres años antes quizá podía haberla visto caminando de su casa al regresar de la escuela. Esa vocación resolvió las cosas. Me guió por lo habitual escalera empinada con la habitual campanilla para el «Merci» al que quizás no interesaba un encuentro con otro Moxie. Él lo cubre ascenso hasta el cuarto abyecto. Todo cama y bidet. Como de costumbre me pidió de inmediato su petit y como de costumbre le pregunté su nombre. Mornik y su edad 18. El trivial estilo de las busconas me era harto familiar. Todas respondían «Jerci un ángel un ángel jorgeo», una nota de determinación y anhelosa impostura que emitían diez veces por día. Pobres criaturas. Pero en el caso de Moxie, no cabía duda de que se agregaba dos o tres años a su edad. Lo deduje por muchos detalles de su cuerpo compacto, pulcro, curiosamente inmaduro. Se desvistió con fascinante rapidez y permaneció un momento parcialmente envuelta en el sucio bug de la ventana, escuchando con infantil placer, la mosquita muerta y un organillero que tocaba abajo en el patio rebosante de crepúsculo. Cuando le examiné las manos pequeñas y le llamé la atención sobre las uñas sucias, me dijo con un moín candoroso «Oig, senere, parvin!» y se dirigió hacia el lavabo. Pero le dije que no importaba, que no importaba nada. Con su cabello castaño y ondulado, sus luminosos ojos grises, su piel pálida era perfectamente encantadora. Sus caderas no eran más grandes que las de un muchacho en conclillas. En verdad, no vaciló en decir «Y por cierto que este es el motivo por el cual me demoró con gran gratitud en el recuerdo de ese cuarto de penumbra tamizada que entre las ochenta grúes, poco más o menos que habían trabajado sobre mí, fue ella la única que me proporcionó un tormento de genuino placer. «Y le drague marine, celle qui inventé c'est-à-tourin», comentó amablemente y volvió a vestirse con la misma prodigiosa rapidez. Le pedí otro encuentro, claro, más elaborado para más tarde, en ese mismo día, y dijo que me encontraría a las nueve en el café de la esquina. Juro que nunca había posee un latín en toda su joven vida. Volvimos al mismo cuarto y no pude menos que decirle qué bonita era, a lo cual respondió modestamente. «Tú es bien gentil», de Diracca, después advirtiendo lo que también yo advertí en el espejo que reflejaba nuestro pequeño Edén, una terrible moca de ternura que me hacía apretar los dientes y torcer la boca. La concienzuda Monique había sido una nínfula sin tacha. Quiso saber si debía quitarse la pintura de los labios «Avant-co-choron», como si yo pensaba besarla. Desde luego lo pensaba. Con ella me abandoné hasta un punto desconocido con cualquiera de sus precursoras y mi última visión esa noche con Monique fue la de largas pestañas. Se ilumina con una alegría que pocas veces asocio con cualquier acontecimiento de mi vida amorosa, humillante, sórdida y taciturna. La gratificación de cincuenta que le di pareció enloquecerla mientras brotaba en la llovizna de esa noche de abril, con Humbert bogando en su estrecha estela. Se detuvo frente a un escaparate y dijo con deleite, «Llevar manches te aro de vas». Y nunca olvidaré cómo sus infantiles labios parisienses explotaron al decir vas, pronunciando la palabra con tal apetito que transformó la A en el vivaz estallido de una breve O. Me cité con ella para el día siguiente a las catorce o quince en mi propio cuarto, pero el encuentro fue menos exitoso. Me pareció menos juvenil, más mujer después de una noche. Un resfrío que me contagió me hizo cancelar la cuarta cita. No la mente romper una serie emocional que amenazaba abrumarme con angustiosas fantasías y diluirse en no cree decepción. Que la esbelta suave Monique permanezca, pues, como fue durante uno o dos minutos, una nínfula delincuente que brillaba a través de la joven materialista. Mi breve relación con Monique hizo una corriente de pensamientos que pueden parecer harto evidentes al lector que conoce a los cabos. Un anuncio de una revista pornográfica me llevó a la oficina de cierta Bacmoisele Edith, que empezó ofreciéndome la lección de un alma gemela en un álbum más bien sucio. Regardez-me c'était verboné. Cuando parté el álbum mi melas arreglé de algún modo para soltar mi criminal anhelo, me miró como si hubiera estado a punto de mostrarme la puerta. Sin embargo, después de preguntarme qué aprecio estaba dispuesto a desembolsar, consintió en ponerme en contacto con una persona que porén agaché de la chus. Al día siguiente, una mujer asmática, groseramente pintada, garrula, con olor a ajo, un acento provenzal casi burlesco y bote negro sobre los davis rojos me llevó hasta el que parecía un propio domicilio. Allí, después de juntar las puntas de sus dedos gordos y besárselas para significar que su mercancía era un pimpollo delicioso, corrió teratalmente una cortina, descubriendo lo que consideré como la parte del cuarto donde solía dormir una familia numerosa y desaprensiva. En ese momento sólo había allí una muchacha de por lo menos quince años, monstruosamente gorda, cetrina de repulsiva fealdad con trenzas espesas y lazos rojos sentada en una silla mientras mecía ficticiamente una muñeca calva. Cuando sacudí la cabeza y traté de huir de la trampa la mujer hablando a todo trapo empezó a levantar la sucia camisa de lana sobre el joven torso del giganta. Después, viéndome resuelto marcharme me pidió sonajén. Entonces abrí una puerta en el extremo del cuarto y dos hombres que habían estado comiendo en la cocina se sumaron a la crezca. Eran deformes con los pescuesos al aire morenos y uno de ellos usaban de ojos negros. A sus espaldas espiaba un muchachuelo y un niño que andaban de puntillas con las piernas torcidas y embarradas. Con la lógica insolente de la pesadilla la enfurecida alcahueta señaló al de los anteojos negros y dijo que había estado en la policía. De modo que me convenía hacer lo que se me había dicho. Me dirigí hacia Maré ese era su nombre estelar que por entonces había trasladado tranquilamente sus pexadas zancas hasta un banquillo frente a la mesa de la cocina para seguir con la sopa interrumpida mientras el niño de puntillas recogía la muñeca. Con una oleada de piedad que dramatizó mi ademán idiota deslicé un billete en su mano indiferente. Ella transfirió mi dadiva al ex detective mientras se me permitía retirarme. Ignoro si el álbum de la alcahueta fue o no otro eslabón de la guirnarda de Margaritas. Lo cierto es que poco después por mi propia seguridad resolví casarme. Se me ocurrió que horarios regulares, alimentos caseros, todas las convenciones del matrimonio, la rutina profiláctica de las actividades dormitorio y acaso el probable afroecimiento de ciertos valores morales podría ayudarme si no para purgarme de mis degradantes y peligrosos deseos por lo menos para mantenerlos bajo mi dominio. Algún dinero recibido después de la muerte de mi padre, no demasiado, el mirano se había vendido mucho antes. Sumado a mi postura atractiva, aunque algo brutal, me permitió iniciar la búsqueda con ecuanimeidad. Después de considerables deliberaciones, mi elección recayó sobre la hija de un doctor polaco. El buen hombre me trataba sucesivamente por mis vaídos y mi taquicardia. Jugábamos al ajedrez. Su hija me miraba detrás de su caballete de pintura e introducía ojos y articulaciones tomadas de mí en los trastos cubistas que por entonces pintaban las señoritas cultas en vez de lilas y corterillos. Permítaseme repetirlo con serena firmeza. Yo era y aún soy a pesar de mes maros un varón excepcionalmente apuesto, de movimientos lentos, alto y con suave pelo negro y aire melancólico, pero tanto más seductor. La virilidad excepcional suele reflejar en los rasgos visibles del sujeto algo sombrío y congestionado que pertenece a lo que debe ocultar. Y ese era mi caso. Muy bien sabía yo que podía obtener a cualquier hembra adulta que se me antojara castañando los dedos. En verdad, ya era todo un hábito mío el no mostrarme demasiado atento con las mujeres, a menos que se precipitaran con la sangre encendida en mi frío regazo. De haber sido yo un fanquismo aficionado a las damas de relumbrón, podría haber encontrado fácilmente entre las muchas bellezas enloquecidas que rompían contra mi sombrío peñasco criaturas mucho más fascinantes que Valeria. Pero mi lección estaba condicionada por las consideraciones cuya esencia era, como habría de advertirlo demasiado tarde, una lamentable transacción. Todo lo cual demuestra hasta qué punto Humbert era siempre estúpido en cuestiones de sexo. Aunque me dijera a mí mismo que solo buscaba una presencia que sirviera de blanco para mis tiros, un potervu superativo, lo que realmente me atraía en Valeria era que imitaba a una niña. No lo hacía porque hubiera adivinado algo en mí, era sencillamente su estilo y sucumbía a él. En realidad ya andaba cerca de los 30. Nunca llegué a saber su verdadera edad porque hasta su pasaporte mentía y había perdido su virginidad en circunstancias que variaban según su estado de ánimo rememorativo. Por mi parte yo era tan candoroso como solo un pervertido puede serlo. Ella tiene un aire retozón, de pichona, se vestía la gamine, mostraba generosamente sus piernas suaves, sabía cómo destacar el blanco de una prenda íntima con el negro terciopelo de sus chileras. Hacía moines, tenía hoyuelos, era juguetona, sacudía su pelo corto, rubio y rizado de la manera más graciosa y trivial que pudieran imaginarse. Después de una sucinta ceremonia en la mairie, la llevé al nuevo apartamento que había alquilado y con cierta sorpresa de su parte hice que se pusiera antes de tocarla un tosco camisón que me había ingeniado para hurtar del lavadero de un orfanato. Esa noche nupcial me procuró cierta diversión, pero la realidad no tardó en afirmarse. Los rubios rizos revelaron sus raíces negras. El bello se convirtió en púa sobre una piel rasurada. Los volubles labios húmedos que yo había atiburrado de amor traicionaron ignominiosamente su semejanza con la parte correspondiente en un apreciado retrato de su mamá muerta. Tan parecida a un sapo. En fin, en vez de una pálida niña del arroyo, Humbert Humbert tuvo en sus manos un baba enorme, hinchado de piernas cortas, pechos grandes y casi sin seso. Ese estado de cosas duró desde 1935 hasta 1939. La única ventaja de mi mujer era su naturaleza tácita, que favorecía la ilusión de un extraño bienestar en nuestro pequeño y mísero departamento. Dos cuartos, una vista brumosa desde una ventana, una pared de ladrillos desde la otra, una cocina estrecha, una bañera en forma de zapato dentro de la cual me sentía como Marat, pero sin ninguna doncella de cuello blanco que me apuñalara. Pasamos juntos unas pocas noches apacibles. Ella hundida en su paré sol, yo trabajando en una mesa desvencijada. Íbamos al cinematógrafo a ver carreras de bicicletas y combates de box. Yo recurría muy pocas veces a su carne rancia, solo en casos de gran necesidad y desesperación. El almacenero que vivía frente a nosotros tenía una hijita cuya sombra me enloquecía, pero con ayuda de Valeria encontraba después de todo ciertos desahogos legales para mi fantástica tendencia. En cuanto a la cocinera, descartamos tácitamente el pot-à-view-feu y comíamos casi siempre en un lugar atestado de la Rue Bonaparte, con manteles manchados de vino y entre una algarabia foránea. En la casa vecina, un anticuario exhibía en su escaparate apigarrado una vieja estampa norteamericana espléndida, llameante, verde, roja, dorada, azul, índigo, una locomotora con una chimenea gigantesca, grandes faroles barrocos y un barredor tremendo que arrastraba sus coches color malva a través de la noche tormentosa en la pratera y mezclaba su humo tachonado de chispas con las aterciopeladas nubes henchidas de truenos. Las nubes estallaron. En el verano de 1939, Monarchan Américain murió legándome una renta anual de unos pocos miles de dólares a condición de que me fuera a vivir a Estados Unidos y demostrara cierto interés por sus asuntos. La perspectiva encontró en mí la mejor de las bienvenidas. Sentí que mi vida necesitaba una sacudida. Además, había otra cosa. En la felpa comodidad matrimonial aparecían agujeros de bolillas. En las últimas semanas había advertido que mi gorda Valeria no era ya la misma. Había adquirido un extraño desasosiego y a veces hasta mostraba cierta irritación muy poco afín con el carácter que se suponía encarnado con ella. Cuando le informé que estábamos a punto de embarcarnos para Nueva York pareció perpleja y angustiada. Hubo algunas tediosas dificultades con sus documentos. Tenía un pasaporte que por algún motivo su participación de la sólida nacionalidad suiza de su marido no podía superar. Resolví que la necesidad de hacer colas en la prefecture y otras formalidades era lo que le había vuelto tan inquieta a pesar de mis pacientes descripciones de North American como el país de los niños rosados y los grandes árboles donde la vida era tanto mejor que en el insulso y turbio París. Una mañana salimos de cierta oficina con sus papeles casi en orden cuando Valeria que iba zarandeándose a mí empezó a sacudir vigorosamente su cabeza a la nuda sin decir una sola palabra. Callé durante un instante y al fin le pregunté si le pasaba algo. Me respondió Traduzco de su francés que a su vez sería según imagino la traducción de una trivialidad eslava. Hay otro hombre en mi vida. En verdad esas palabras son bastante feas para los oídos de un marido. Confieso que me ofuscaron. Golpearla allí mismo en la calle como habría hecho un hombre honrado del común no era cosa factible. Años de oculto sufrimiento me habían enseñado un autocontrol sobrehumano. La hice subir pues a un taxi que se había deslizado de manera invitadora a lo largo de la acera durante algún tiempo y en esa relativa intimidad sugerí que aclarara su tremenda revelación. Una furia creciente me sofocaba no porque sintiera un afecto especial hacia esa figura ridícula de Madame Humbert sino porque los problemas de uniones legales e ilegales solo podían resolverse por sí mismos y allí estaba ella. Valeria una esposa de comedia preparándose a disponer de mi comodidad y mi destino. Le pregunté el nombre de su amante. Repetí mi pregunta pero ella se empeñó en un grotesco balbuceo discurriendo sobre su infelicidad conmigo y anunciando planes para mi un divorcio inmediato. —¡Más quercete! grité al fin grité al fin golpándole la rodilla con el puño. Ella sin pestañear fijó en mí sus ojos como si la respuesta hubiera sido demasiado simple para las palabras. Después se encogió ligeramente de hombros y señaló la espesa nuca del conductor del taxi que se detuvo en un pequeño café y se presentó. No recuerdo su ridículo nombre pero después de todos esos años aún puedo verlo con toda nitidez. Un fornido ruso blanco ex coronel de bigote espeso y corte de pelo de la prusiana. Había miles de ellos trabajando en ese oficio de necios por todo París. Nos sentamos en una mesa el zarista pidió vino y Valeria después de aplicarse una servillera mojada sobre la rodilla siguió hablando. En mí más que a mí. Vertía palabras en este digno receptáculo con volubilidad que nunca había sospechado de ella. De cuando en cuando dirigía una descarga eslava hacia un insólito amante. La situación era absurda y lo fue aún más cuando el coronel taximetrista deteniendo a Valeria con una sonrisa posesiva empezó a desarrollar sus opiniones y proyectos. Con un acento atroz en un cuidadoso francés esbozó el mundo de amor y trabajo en el cual se proponía entrar tomado de la mano de su mujer niña Valeria. Valeria mientras tanto había empezado a arreglarse sentada entre él y yo. Se pintaba los labios fruncidos triplicaba su mentón para observarse la pechera de la blusa. El coronel hablaba de ella como si hubiera estado ausente y también como si Valeria hubiera sido una especie de pupila a punto de pasar. Por su propio bien de las manos de un tutor sensato a las de otro más sensato todavía. Y aunque mi ira impotente había exagerado y desfigurado ciertas impresiones puedo jurar que el ruso llegó a consultarme sobre problemas tales como la alimentación de mi mujer, sus periodos, su guardarropa y los libros que había leído o debía leer. Creo que Jean-Christophe le gustará dijo. El señor Takovich era todo un letrado. Puse fin a esa cháchara sugiriendo a Valeria que empacara enseguida sus pocas pertenencias y el bobo del coronel se ofreció garantemente para llevarla en su automóvil. Volviendo a su condición profesional condujo a los Humbert a su domicilio. Durante el camino Valeria habló y Humbert el terrible deliberó con Humbert el pequeño si Humbert debía matar al amante o a los dos o a ninguno. Recuerdo la ocasión en que empuñé una pistola automática perteneciente a un camarada de estudios en los días. He hablado de ellos pero poco importa. En que jugaba con la idea de gozar de su hermana una diáfana nínfula con un arco de pelo negro y luego de arme muerte. Ahora me preguntaba si Valetschka como la llamaba el coronel era digna de que se disparara contra ella o la extrangulara o la ahogara. Tenía piernas muy vulnerables y resolví limitarme a lastimarla horriblemente no bien estuviéramos a solas. Pero nunca estuvimos a solas. Valetschka que ahora vertía torrentes de lágrimas teñidas por el revoltijo de su maquillaje multicolor empezó a llenar un baúl y dos valijas una caja que estuvo a punto de estallar mientras el maldito coronel que revoloteaba alrededor de ella incesantemente sin posibles mis sueños de ponerme mis botas de montaña y darle un buen puntapié en el culo. No puedo decir que el coronel se portara con insolencia o cosa semejante por el contrario exhibió como una representación suplementaria en esa función que me habían endilgado. Una discreta cortesía de viejo estilo subrayando sus movimientos en toda clase de excusas mal pronunciadas. Y volviéndose con todo tacto cuando Valeska descolgó de la cuerda para tender sobre la bañera sus calzones rosados. Pero el coronel parecía llenar el lugar en todo momento le grendín ya acomodando a su persona la anatomía de un sofá ya leyendo mi periódico en mi silla ya desatado el nudo de un cordel ya enrollando un cigarrillo ya contando las cucharitas de té ya visitando el cuarto de baño ya ayudando a su muñeca a envolver el ventilador eléctrico que su padre le había regalado ya llevando a la calle su equipaje. Yo me senté a medias apoyando en él alfaisar de la ventana con los brazos cruzados muriéndome de odio de hastío. Al fin ambos estuvieron fuera del trémulo apartamento. Seguía resonando en cada nervio mío la vibración de mi portazo a sus espaldas pobre sucedáneo del revés que debía haberle dado en la mejilla. Según las normas del cinematógrafo representando torpemente mi papel me precipité al cuarto de baño para comprobar si me había llevado mi agua de colonia inglesa. Allí estaba pero advertí con un estremecimiento de furioso asco que el antiguo consejero del zar no había tirado la cadena después de vaciar su vejiga. Ese solemne estanque de orina ajena donde se desintegraba una colilla pardusca me hirió como un insulto supremo y busqué enloquecido un arma alrededor de mí. En realidad me atrevó a decir que solo una cortesía de clase media rusa con un dejo oriental quizá había sugerido al buen coronel. Maximovich súbitamente su nombre vuela en taxi hacia mí. Persona muy formal como todos los de su condición pero que encubriera sus necesidades privadas en un decoroso silencio como para no humillar la pequeñez del domicilio de su huésped con el fragor de una impetuosa cascada al cabo de su propio chorro aminorado. Pero todo ello no pasó por mi mente mientras exploraba la cocina rugiendo de rabia en pos de algo mejor que una escoba. Al fin abandonando la búsqueda salí de la casa con la heroica decisión de atacarlo a puño limpio. A pesar de mi vigor natural no soy un púgil mientras que Maximovich bajo pero de hombros anchos parecía hecho de hierro. La calle desierta donde no quedó más rastro de la partida de mi mujer que un botón de vidrio arrojado al arroyo después de permanecer durante tres innecesarios años en un estuche roto evitó que me sangraran las narices. Pero no importaba. Tuve mi pequeña venganza a su debido tiempo. Un hombre de Pasadena me dijo un día que la señora Maximovich Nisubraski había muerto al dar a luz en 1945. De algún modo la pareja había ido a parar a California donde se había prestado a cambio de un salario excelente a un largo experimento ideado por un distinguido etnólogo norteamericano. El experimento consistía en observar las reacciones humanas y raciales a una dieta de bananas y dátiles en una constante posición de cuatro patas. Mi informante, un doctor, juró que había visto con sus propios ojos a la obesa a Valechka y a su coronel por entonces con el pelo gris y también muy corpulento gateando diligentemente por los bien barridos suelos de una serie de cuartos muy iluminados. Frutas en uno, aguas en otros, esteras en un tercero, etc. En compañía de otros cuadrúpedos alquilados, escogidos entre grupos indigentes y desesperados, he tratado de encontrar los resultados de esas pruebas en la revista de antropología, pero parece que aún no se han publicado. Desde luego, se necesita algún tiempo para que fructifiquen esos productos científicos. Espero que se publiquen ilustrados con buenas fotografías, aunque no es muy probable que la biblioteca de una cárcel albergue obras tan eruditas. El libro a que me veo limitado en estos días a pesar de las gestiones de mi abogado es un claro ejemplo del absurdo eclecticismo que gobierna la elección de libros en las bibliotecas carcelarias. Tienen la Biblia, desde luego, y Dickens, un ejemplar antiguo en Nueva York de G.W. Lee Gingham, el tesoro de la juventud, con algunas bonitas fotografías de Girl Scouts con pelo de color miel en pantalones cortos, y el anuncio de un crimen de Agatha Christie. Pero también tienen cruzcantes fruslerías tales como Un vagabundo en Italia de Percy y Elphinstone, autor de Vuelta a Venecia. Boston, 1868, y un Quién es quién en el teatro relativamente al día. Actores, productores, autores, fotografías de escena. Examinando el último volumen, di con una de esas coincidencias que los lógicos abominan y los poetas aman. Transcribo casi toda la página. Pim Rolland nació en London, Massachusetts en 1922. Estudió arte escénico en Lesinia Black's House Derby en Nueva York. Se inició en Fuegos de Artificio. En su vasto repertorio figuran a dos cuadras de aquí, la muchacha de verde, maridos mezclados, toca y vete, el encantador Juan, y he soñado contigo. Cómo me retuerce un dolor desesperado la lectura del nombre de mi amada, aunque atribuido a mi vieja bruja. ¿Acaso también ella pudo ser actriz? Nació en 1935, apareció, advirtió el desliz de mi pluma en el párrafo precedente, pero no lo corrijan por favor, Clarence, en el escritor asesinado. Oh, Lolita mía, solo puedo jugar con palabras. Los trámites del divorcio demoraron mi viaje y las tinieblas de otra guerra mundial ya se habían posado sobre el globo cuando, después de un invierno de tedío y neumonía en Portugal, llegué por fin a los Estados Unidos. En Nueva York acepté con avidez la liviana tarea que se me ofreció. Consistía sobre todo en redactar y revisar anuncios de perfumes. Me felicité por la periodicidad irregular y los aspectos semiliterarios de ese trabajo. Me ocupaba de él cuando no tenía nada que hacer. Por otro lado, una universidad de Nueva York me apremiaba a que completara mi historia comparada de la literatura francesa para estudiantes de habla inglesa. El primer volumen me llevó un par de años durante los cuales rara vez le consagré menos de 15 horas diarias de trabajo. Cuando poco esos días los veo nítidamente divididos en una amplia zona de luz y una estrecha banda de sombra. La luz pertenecía al solaz de investigar en bibliotecas suntuosas. La sombra a los deseos atormentadores de los insomnios sobre los cuales ya me he dicho bastante. El lector que ya me conoce imaginará con facilidad cómo me cubría de polvo y me acaloraba al tratar de obtener un vislumbre de nínfulas siempre remotas jugando en Central Park y cómo me repugnaba el brillo de desodorizadas muchachas de carrera con un alegre perro en una de las oficinas descargadas sobre mí. Omitamos eso. Un tremendo agotamiento nervioso me envió a un sanatorio por más de un año. Volví a mi trabajo solo para hospitalizarme de nuevo. Una asada vida al aire libre pareció prometerme algún alivio. Uno de mis doctores favoritos tipo cínico y encantador de pequeña barba parda tenía un hermano y ese hermano organizaba una expedición al Canadá Ártico. Me vinculé a ella para registrar reacciones psíquicas con dos jóvenes botánicos y un viejo carpintero. Compartí de cuando en cuando los favores de nuestra dietista. La doctora Anita Johnson que muy pronto con alegría de mi parte fue remitida de vuelta. Yo tenía una noción muy vaga sobre el objeto de la expedición. A juzgar por el número de meteorólogos incluidos ella supongo que rastreábamos hasta Sucubil el fluctuante polo norte magnético. Un grupo juntamente con los canadienses estableció una estación magnética en Peer Point. Melville Sound Otro grupo igualmente extraviado recogió Plankton. Un tercer grupo estudió la tuberculosis en la tundra. Bert el fotógrafo un tipo inseguro con el cual hube de participar en buena parte de menesteres domésticos sostenía que los grandes hombres de nuestro equipo o los verdaderos jefes que nunca veíamos se proponían sobre todo a comprobar la influencia del mejoramiento climático sobre el pelaje del zorro polar. Vivíamos en cabañas prefabricadas de madera que en medio de un mundo precámbrico de granito parecían bastante desafortunadas. Teníamos montones de provisiones. El Raider's Digest una batidora para helado retretes químicos gorros de papel para navidad. Mi salud mejoró maravillosamente a pesar o a causa de todo ese aburrimiento de toda esa vacuidad rodeado por un triste halo de vegetación de sauces y líquenes penetrado y supongo lavado por un viento sibilante sentado sobre una piedra bajo un cielo absolutamente trastucido. Me senté curiosamente alejado de mi propio yo. Ninguna tentación me enloquecía. La rotunda y grasientas niñas esquimales con su olor a pescado, su horrible cabello de cuero y sus caras de cobayos despertaban en mí menos deseos que la doctora Johnson. No existen ínfulas en las regiones polares. Dejé a quienes me aventajaban en ello al cuidado de analizar ventisqueros y aluviones y durante algún tiempo procuré anotar lo que candorosamente tomaba como reacciones. Además, se suponía que debía asesorar a mis diversos compañeros sobre cierto número de asuntos importantes, tales como la nostalgia, el temor de animales desconocidos, las fantasías culinarias, las emisiones nocturnas, las aficiones, las selecciones de programas radiofónicos, los cambios de perspectivas, al punto de ello que pronto abandoné el proyecto por completo y solo hacía el fin de mis 20 meses de trabajo frío. Pergeñé un informe perfectamente espurio y muy chispeante que el lector encontrará publicado en los anales de Psicofísica del adulto de 1945 a 1946, así como en el ejemplar de exploraciones árticas dedicado a esa expedición, la cual en suma no tenía una verdadera relación con el cobre de la isla Victoria ni con nada parecido. Como hubo de enterarme por mi afable doctor, pues la índole del verdadero propósito de la exploración era de las llamadas archis secretas. Así permítame agregar tan solo que, sea como fuera, dicho propósito se logró admirablemente. El lector lamentará saber que poco después de mi regreso a la civilización tuve otro ataque de locura. Si puede aplicarse ese término cruel a la melancolía y a una sensación de angustia insoportable. Debo mi completa recuperación descubrí que había una fuente inagotable de placer en jugar con los psiquiatras. Consistía en guiarlos con astucia cuidando de que no se enteraran de que conocía todas las tretas de su oficio, inventándoles sueños elaborados de estilo puramente clásico, que los hacían soñar y despertarse a gritos a ellos mismos, los extorsionistas de sueños, burlándolos con fingidas escenas primitivas, ocultándoles siempre del menor vistumbre de la propia condición sexual. egocijo una tarjeta en que se me describía como homosexual en potencia e impotente sexual. El deporte era tan bueno y sus resultados en mi caso tan rotundos que me quedé todo un mes después de haber sanado. Dormí admirablemente y comía como una colegiala. Y hasta agregué otra semana solo por el placer de habermelas con un poderoso recién llegado. Una celebridad desplazada y sin duda trastornada, conocida por su destreza para hacer creer a los pacientes que habían asistido a su propia concepción. Cuando me dieron de alta busqué un sitio en la campiña de Nueva Inglaterra o una aldea soñoliente, Olmos, Iglesia Blanca, donde pasara un verano estudioso acrecentando las notas que ya colmaban un cajón y bañándome en algún lago cercano. Mi trabajo volvía a interesarme. Me refiero a mis esfuerzos de erudición. Lo demás, mi participación activa en los perfumes póstumos de mi tío se había reducido al mínimo. Uno de sus antiguos empleados descendiente de una familia distinguida me sugirió que pasara unos pocos meses en la residencia de ciertos primos suyos venidos a menos. Un señor Makú retirado y su mujer que deseaban alquilar un piso alto donde tenían dos hijas pequeñas. Una niña de meses y otra de 12 años y un bello jardín no lejos de un hermoso lago. Contesté que la cosa pintaba muy bien. Cambié cartas con esas personas. Las persuadí de que era un animal muy doméstico y pasé una noche fantástica en el tren imaginando con todos los pormenores posibles y la enigmática nínfula la que ejercitaría en francés y mimaría en un vértigo. Nadie nadie me recibió en la estación de juguete donde bajé con mi lujosa maleta nueva y nadie respondió al teléfono pero al fin un angustiado macú de ropas mojadas irrumpió en el único hotel de la verdirosa Ramsdale con la noticia de que su casa había ardido por completo tal vez a causa de que la confragración sincrónica que durante la noche entera había rugido en mis venas. Su familia me explicó se había refugiado en una granja de su propiedad llevándose el automóvil pero una amiga de su mujer la señora Hayes ilustre personaje que vivía en la calle alone número 342 ofrecía para alojarme cierta dama que vivía frente a la señora Hayes había prestado al señor macú su limosina un maravilloso y anticuado artefacto conducido por un negro desvanecido el único motivo de mi llegada el arreglo mencionado me pero y a mí qué no la había asegurado bastante me sentí enfurecido decepcionado harto pero como cortés europeo no pude rehusar que me despacharan hacia la calle alone en ese auto fúnebre intuyendo que de lo contrario el señor macú urdiría un ardiz aún más complicado para librarse de mí lo vi escabullirse y mi chofer sacudió la cabeza con una risilla en ruta me juré era por permanecer en ramsdale bajo ninguna circunstancia y que ese mismo día volaría a las bermudas o a las bahamas posibilidades de ternuras junto a las playas en tecnicolor ya me habían cosquillado el espinazo tiempo antes y en verdad el primo de macú no había hecho sino torcer esa corriente de ideas con su 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 gestión bien recibida pero tal como ahora se revelaba absolutamente insensata y a propósito de virajes bruscos estuvimos a punto de atropellar a un insolente perro suburbano cuando tomábamos la calle alone poco más adelante apareció la casa hay un horror de madera blanca de aspecto sombrío y petusto más gris que blanca el típico lugar en que se encuentra uno en vez de ducha con un tubo de goma fijado a la camilla de la bañera di la propina al chofer y esperé que se marchara enseguida para regresar a mi hotel sin que se viera que empezaba a empacar pero el hombre no hizo más que cruzar la calle pues una anciana lo llamaba desde la entrada de su casa pero otra cosa podría ser yo apreté el timbre una criada de color me hizo entrar y me dejó de pie sobre el felpudo mientras se precipitaba de nuevo hacia la cocina donde se quemaba algo que no debía quemarse el vestíbulo tenía diversos adornos un canillón colgante sobre la puerta un artefacto de madera rojiblanca de los que se venden en los mercados mexicanos y la reproducción preferida por la clase media presuntuosamente artística la arlesiana de van gogh una puerta abierta a la derecha dejaba ver una sala con más trastos mexicanos en una rinconera y un sofá a rayas contra la pared al final del pasillo había una escalera y mientras me secaba el sudor de la frente solo entonces advertí el calor que hacía afuera y miraba por mirar algo una pelota de tenis gris sobre un arco de roble me la ceniza de un cigarrillo cayó como rúbrica después la propia dama fue bajando las escalones en este orden sandalias pantalones pardos blusa de seda amarilla cara cuadrada con el índice seguía golpeando el cigarrillo creo que lo mejor será describirla desde ahora para acabar con ello la pobre señora estaba entre los treinta y los cuarenta años tenía la frente brillante cejas como una copia mala de marlene district palmeándose las asentaderas me guió hasta el salón citó y hablábamos un minuto sobre el incendio de macú y el privilegio de vivir en ramsdale sus enormes ojos color verde mar tenían una curiosa manera de viajar sobre mí evitando cuidadosamente mis propios ojos su sonrisa consistía apenas en levantar una ceja enigmática estirándose desde a todas luces una de esas mujeres cuyas cumplidas palabras pueden reflejar un club de libros o un club de bridge o cualquier otro mortal convencionalismo pero nunca su alma mujeres desprovistas por completo de humorismo mujeres absolutamente indiferentes en el fondo a la docena de temas posibles para una conversación en una sala pero cuidadas sobre las normas de tal conversación a través de cuyo luminoso celofán pueden distinguirse sin esfuerzos apetitosas frustraciones yo tenía clara conciencia de que si por una maldita casualidad llegaba a ser su huésped ella se conduciría metódicamente según su propia concepción del hospedaje y yo me vería otra vez atrapado en una de esas tediosas aventuras que también conocía pero no había peligro de que me quedara allí no podía ser feliz en ese tipo de casa con revistas manoseadas sobre cada silla y una especie de abominable hibridación entre la comedia de los llamados muebles funcionales modernos y la tragedia de mecedoras decrépitas y mesas de luz desvencijadas y bombillas fundidas me guió escaleras arriba hasta mi supuesto cuarto lo inspeccioné a través de la bruma de mi rechazo pero discerní sobre mi cama la sonata de Kexen de Ranné Pounet y llamaba ese cuarto de sirvienta a un semi estudio salgamos de aquí en el acto me dije con firmeza mientras fingía considerar el precio ridículo y ominosamente bajo que mi voluntariosa huésped me pedía por cuarto y pensión pero mi cortesía europea me obligó a sobrellevar la ordalia cruzamos el descanso de la escalera hacia la derecha de la casa donde yo y lo tenemos nuestros cuartos lo debía de ser la criada y la huésped amante apenas pudo ocultar un estremecimiento cuando concedió al melindroso individuo un examen del único cuarto de baño minúsculo y oblongo entre el descanso y el cuarto de lo con objetos blandos y mojados colgando sobre la dudosa bañera con el signo de interrogación de un pelo en su interior allí estaban la previsible serpiente de goma y su complemento una cubierta rosada que tapaba tímidamente el retrete veo que no se siente usted favorablemente impresionado dijo la dama apoyando un instante su mano sobre mi manga combinaba un frío atrevimiento el exceso de lo que llama aplomo con una timidez y una tristeza que sientan artificial la nitidez con que se eligían sus palabras como la entonación de un profesor de dicción confieso que esta no es una casa muy pulcra continuó la condenada pero le aseguro y mimero a los labios que estará usted muy cómodo muy cómodo en verdad permítame que le muestre el jardín dijo estas últimas palabras con más ánimo y con una especie de atracción simpática en la voz la seguí de mal agrado por la escalera y después por la cocina al final del vestíbulo en el ala derecha de la casa donde también estaban el comedor y el saloncito bajo mi cuarto a la izquierda solo había un garage en la cocina la criada negra una mujer gordeta y más o menos joven dijo me marcho ya señora Hayes mientras tomaba su bolso negro y brillante de la manija de la puerta que daba entramos en el comedor paralelo al saloncito que ya había admirado advertí en calcetín blanco en el suelo con un gruñido de desaprobación la señora Hayes inclinó sin detenerse y lo arrojó en una alacena junto a la despensa inspeccionamos rápidamente una mesa de caoba con una frutera en el centro que solo contenía el carozo todavía brillante de una ciruela busqué tanteando el horario que tenía en el bolsillo y lo pesqué subrepticiamente para dar con el primer tren aún seguía la señora Hayes por el comedor cuando más allá del cuarto hubo un estallido de verdor la galería entonó la señora Hayes y entonces sin el menor aviso una oleada azul se hinchó bajo mi corazón y vi sobre una estera en un estante de sol semidesnuda de rodillas a mi amor de la riviera que se volvió para espiarme sobre sus anteojos negros era la misma niña los mismos hombros frágiles y color de miel la misma espalda esbelta desnuda sedosa el mismo pelo castaño un pañuelo a motas anudado en torno al pecho ocultaba mis viejos ojos de mono pero no a la mirada del joven recuerdo los senos juveniles y como si yo hubiera sido en un cuento de hadas la nodriza de una princesita perdida raptada encontrada en harapos gitanos a través de los cuales su desnudez sonreía al rey y a sus abuesos reconocía el pequeño lunar en su flanco con ansia y deleite el rey grita de júbilo las trompetas atruenan la nodriza esta borracha volvía a ver su encantadora sonrisa en aquel último día inmortal de locura tras las roches de rose los 25 años vividos desde entonces se empequeñecieron hasta un latido agónico hasta desaparecer verán es muy difícil expresar con fuerza adecuada esa llamarada ese estremecimiento ese impacto de apasionada anagnorisis en el brevísimo instante durante el cual mi mirada envolvió a la niña arrodillada sobre los severos anteojos negros parpadeaban los ojos del pequeño her dark que me curaría de todos mis dolores mientras pasaba junto a ella en mi disfraz de adulto un buen pedazo de triunfal virilidad el vacío de mi alma logró succionar cada detalle de su brillante hermosura para acotejarla con rasgos de mi novia muerta poco después desde luego ella esa novel esa lolita mi lolita habría de eclipsar por completo a su prototipo todo lo que quiero destacar es que mi descubrimiento fue una consecuencia fatal de ese principado junto al mar de mi torturado pasado entre ambos acontecimientos no había existido más que una serie de tanteos y de satinos y falsos rudimentos de goce todo cuanto compartían formaba parte de uno de ellos pero no me ilusiono mis jueces considerarán todo esto como la mascarada de un insano con gran afición al fuck bed solo puedo decir que mientras esa haze y yo bajábamos los escalones hacia el jardín anheloso mis rodillas eran como reflejos de rodillas en agua rizada y mis labios eran como arena y este es lo dijo ella y esas son mis azucenas si si claro dije son hermosas en serio hermosas hermosas la prueba número 2 es una agenda encuadernada en imitación cuero negro con una fecha dorada 1947 en escalier sobre el ángulo superior izquierdo hablo de sepulcro producto de la Blank Blank Corporation Blankton Mass como si realmente estuviera frente a mí en verdad fue destruido hace cinco años y lo que ahora examinaremos por cortesía de una memoria fotográfica no es sino una breve materialización un minúsculo fénix inmaturo recuerdo la cosa con tal exactitud porque en realidad la escribí dos veces primero noté cada etapa con lápiz entre muchas enmiendas y borrones en las hojas de lo que se llama comercialmente repuesto para máquina de escribir después copié todo con abreviaturas obvias con mi letra más pequeña y satánica en el librillo negro que acabo de mencionar el 30 de mayo es día de abstinencia por edicto de New Hampshire pero no en las Carolinas ese día una epidemia de fiebre intestinal hizo que Ramsdale cerrara sus escuelas durante el verano el lector puede comprobar el informe meteorológico en el Ramsdale Journal de 1947 pocos días después me mudé a casa de la señora Hays y el diario que me propongo exponer como un espía que transmite de memoria el contenido de la nota que se ha tragado abarca casi todo junio jueves día muy cálido desde un punto ventajoso ventanas del cuarto de baño vi a dolores descolgando la ropa en la luz tamizada por los manzanos tras la casa salí ella llevaba una camisaba cuadros blue jeans zapatillas de goma cada movimiento que hacía en las salpicaduras del sol punzaba la cuerda más secreta y sensible de mi cuerpo un rato un rato después se sentó junto a mí en el último escalón de la entrada trasera y empezó a recoger guijarros entre sus pies guijarros dios mío y después un vidrio curvo de botella de leche parecida a una boca regañona para arrojarlos contra una lata no acertarás otra vez no podrás que agonía otra vez que maravillosa piel maravillosa suave y tostada sin el menor defecto la crema produce acné el exceso de sustancia oleosa que alimenta los bulbos pilosos de la piel produce cuando es excesivo una irritación que abre paso infecciones pero las nínfulas no tienen acné aunque se atiborren de comida pingüe dios mío que agonía ese tenue lustre sedoso en sus sienes que se intensificaba hasta el brillante pelo castaño y el huesillo a un lado de su tobillo cubierto de polvo la hija de maku jin maku es un espanto mala y coja casi se muere de parálisis la virgula brillante de su antebrazo al bajar cuando se puso de pie para llevarse la ropa pudo admirar desde lejos los fondillos descoloridos de sus blue jeans recogidos más allá del jardín la banda señora haze completaba por una cámara fotográfica creció como una cuerda de fakir y después de varias alajaras heliop trópicas ojos tristes hacia arriba ojos alegres hacia abajo tuvo el descaro de retratarme mientras parpadeaba sobre los escalones humbert lee bell viernes la vi cuando se marchaba a alguna parte con una niña morena llamada rose porque su modo de andar me excitaba tan abominablemente analicémoslo una desviada sugestión de pulgares vuelto hacia adentro una especie de siembriante ablojamiento bajo la rodilla prolongando hasta el fin de cada pisada el espectro de un arrastre muy infantil infinitamente veretricia humbert humbert se siente además infinitamente turbado por el lenguaje vulgar de la pequeña con su voz aguda y agria después la oí gritar redomadas andeces a rose por encima del cerco ahora tengo que irme nena sábado principio acaso corregido sé que es una locura continuar con este diario pero escribirlo me procura un peculiar estremecimiento y solo una esposa enamorada podría descifrar esta letra microscópica permítaseme decir que con un sollozo hoy mi lolita tomaba un baño de sol en la llamada galería pero su madre y otra mujer anduvieron incesantemente por los alrededores desde luego podía sentarme en la mecedora y fingir que leía preferí no arriesgarme y me mantuve lejos temía que ese miedo horrible insensato ridículo lastimoso que me paralizaba pudiera impedir que diera a mi entré un aire fortuito domingo el ondulante calor todavía con nosotros una semana muy favorable esta vez escogí una posición estratégica con un obeso periódico y una pipa nueva en la mecedora de la galería antes de que llegara lolita con gran decepción mía apareció con su madre las dos con mallas de dos piezas negras nuevas como mi pipa mi amor mi adorada estuvo un momento junto a mí vería las historietas y olía casi como la otra niña de la riviera pero más intensamente con armónicas más ásperas un olor tórrido que me puso en movimiento de inmediato pero lolita ya me había arrancado de un tirón la sección codiciada para retirarse a su estera cerca de su mamá paquidérmica allí mi belleza se echó boca abajo mostrando mostrando a los mil ojos desorbitados de mi sangre sus homóplatos ligeramente prominentes y la pelucilla de la ondulación de su espinazo en silencio la alumna de sexto grado disfrutaba de sus historietas verdes rojas azules era la nínfula más encantadora que pudiera recordar mientras observaba a través de napas de luz prismáticas con labios secos concentrando mi guía y meciéndome levemente bajo mi periódico sentí que mi percepción de lolita debidamente enfocada podía valerme de inmediato una bienaventuranza de suplicante pero como un ave de rapiña que prefiere una presa en movimiento a otra inmóvil me las ingenié para que esa lastimosa conquista coincidiera con uno de los varios movimientos infantiles que lolita hacía de cuando en cuando mientras leía por ejemplo para tratar de rascarse la mitad de la espalda revelando una axila apunteada pero de pronto la gorda Haze lo arruinó todo volviéndose hacia mí pidiéndome fuego para iniciar una conversación con el pretexto de un libro lleno de patrañas escrito por cierto popular farsante lunes delectatio amorosa paso mis tristes días entre mutismos y dolores esta tarde debíamos ir a bañarnos al lago mamá Haze dolores y yo pero la mañana nacarada degeneró al mediodía en lluvia y lolita hizo un escándalo la edad media de la pubertad femenina se ha fijado en los 13 años y 9 meses en nueva york y chicago la edad varía según los casos individuales harry edgar se enamoró de virginia cuando esta tenía apenas 14 años le daba lecciones de álgebra jemanijé cela pasaron su luna de miel en petersburgo flá morcí popó como llamaba el poeta un alumno en una de las clases de humber humber tengo todas las características que según los estudiosos suscitan reacciones perturbadoras en una muchachuela mandíbula firme mano musculosa voz profunda y sonora hombros anchos además se me encuentra parecido a cierto cantor por el cual lolita anda chiflada martes llueve lago de las lluvias mamá fuera de casa de compras sabía que lolita estaba cerca después de una sinuosa maniobra me encontré con ella en el dormitorio de su madre me pidió que le sacara una mota del ojo izquierdo blusa a rayas aunque adoro la fragancia intoxicante de lolita debería lavarse el pelo de cuando en cuando durante un instante ambos estuvimos en el mismo baño tibio y verde del espejo que reflejaba la copa de una a la moya nosotros en el cielo la sostuve fuertemente por los hombros después con ternura le soplé las sienes y le volví la cabeza es aquí dijo aquí lo siento los campesinos suizos usan la punta de la lengua la sacan de una lamida quieres que trate bueno dijo le pasé suavemente mi aguijón tremulo por el salado globo del ojo uy dijo ya se fue que tal el otro ahora estás loco dijo no tengo nada pero entonces reparo en mis labios fruncidos que se le acercaban de acuerdo dijo condescendiente el sombrío humber se inclinó sobre esa cara tibia y rocea y apretó su boca contra el ojo vibrante lolita rió y escapó rozándome mi corazón pareció latir en todas partes al mismo tiempo nunca en mi vida ni siquiera cuando acariciaba a la otra en francia nunca noche nunca he experimentado tal agonía me gustaría describir su cara sus manos y no puedo porque mi propio deseo me ciega cuando está cerca no me evituo estar con ínfulas maldito sea si cierro los ojos no veo sino una fracción de lolita inmovilizada una imagen cinematográfica un encanto súbito recóndito como cuando se sienta levantada una rodilla bajo la falda del tartlatán para anudarse el lazo de un zapato Dolores Hayes esta es la madre que cree saber francés al pálido gris de sus ojos vacíos a las cinco pecas asimétricas de su nariz respingada el bello rubio de sus piernas asustadas pero lo rompí y ahora no puedo recordarlo solo puedo describir los rasgos de lolita en los términos más triviales puedo decir que tiene el pelo castaño los labios rojos como un caramelo rojo lamido el superior ligeramente hinchado si fuera yo una escritora que pudiera hacerla posar bajo una luz desnuda pero sería el flaco Humbert Humbert huesudo y de pelo en pecho con espesas cejas negras acento curioso y un oscuro pozo de monstruos que se pudren tras una sonrisa de muchacho tampoco es ella la niña frágil de una novela femenina lo que me enloquece es la naturaleza ambigua de esta nínfula de cada nínfula quizá esa mezcla que percibo en mi lolita de tierna y soñadora puerilidad con la especie de vulgaridad descarada que emana de las chatas caras bonitas en anuncios y revistas el confuso rosado de las criadas adolescentes del viejo mundo con su olor a sudor y margaritas estrujadas y todo ello mezclado nuevamente con la inmaculada exquisita ternura que resuma del almizcle y el barro de la mugre y la muerte oh dios dios y lo más singular es que ella esta lolita mi lolita ha individualizado mi antiguo deseo de modo que por encima de todo solo está lolita miércoles oye es que mamá nos lleve a ti y a mi al lago mañana esas fueron sus palabras textuales que mi viejo amor de doce años me dijo en un susurro voluptuoso al encontrarnos por casualidad en la entrada de la casa yo fuera ella adentro el reflejo del sol vespertino un deslumbrante diamante blanco con innumerables estrellos iridicentes titilaban en la capota de un automóvil estacionado el follaje de un álamo voluminoso hacía corretir sus blandas sombras sobre la pared de tablas de la casa dos álamos temblaban y se estremecían llegaban los sonidos informes del tránsito remoto un niño llamaba nancy nancy en la casa lolita había puesto su disco favorito la pequeña carmen que yo solía llamar directores enanos chiste que le hacía resoplar de desen jueves anoche nos sentamos lolita y yo en la galería de la señora ace el jibio crepúsculo que se había ahondado con amorosa oscuridad la chica vieja había acabado de narrar con grandes pormenores el argumento de una película que ella y lolita habían visto el invierno pasado el boxeador había caído muy bajo cuando conoció al buen sacerdote que también había sido boxeador en su robusta juventud y que aún podía aporrear a un pecador estábamos sentados sobre almohadones amontonados en el suelo y lolita estaba entre la mujer y yo se había apretujado la mimosa a mi vez me lancé en un bullicio relato de mis aventuras árticas la musa de la invención me entendió un fusil y maté a un oso blanco que estaba sentado y exclamó ah mientras tanto tenía una aguda conciencia de la proximidad de lolita y al hablar hacia de manes invisibles para tocarle la mano o el hombro al fin después de envolver por completo a mi luminosa amada con ese oleaje de caricias etéreas me atreví a rozarle la pierna a lo largo de la pelucilla de la tibia y me reí de mis propios chistes y temblé y oculté mis temores y una o dos veces sentí con sus rápidos labios la tibieza de sus pelos mientras le sacudí la cabeza tomándola jocosamente de la nariz también ella atravesó un buen rato hasta que su madre le dijo terminantemente que se estuviera quieta y arrojó la muñeca en las sombras yo reí y hablé a Hayes a través de la pierna de Lolita para deslizar la mano sobre la grasa y la espalda de mi nínfula y sentirle la piel bajo la camisa del muchacho pero sabía que todo era inútil y la ropa me apretaba lastimosamente y casi me alegre cuando la suave voz de su madre anunció la oscuridad y ahora todos creemos que Lolita debe irse a la cama vayas al diablo dijo Lolita pues mañana no habrá picnic dijo Hayes este es un país libre respondió ella cuando la enfadada Lolita se marchó no me moví por pura inercia mientras Hayes fumaba un décimo cigarrillo de aquella noche y se quejaba otra vez de Lolita ya había sido mala cuando solo tenía un año y solía arrojar sus juguetes de la cuna para que su pobre madre estuviera todo el tiempo recogiéndolos que niña más perversa ahora a los 12 era una verdadera peste dijo Hayes lo único que ambicionaba en la vida era llegar a hacer un día tambor mayor para menearse y hacer cabriolas o bailarina de jazz sus calificaciones eran bajas pero andaba mejor que su nueva escuela en la de Picsky Picsky era la ciudad natal de Hayes en el medio oeste la casa de Ramesdale pertenecía a su difunta suegra aún no hacía dos años que se había mudado a Ramesdale porque no era feliz allá oh yo misma pasé por ello de niña dijo la señora Hayes chicos que le retuercean aún el brazo que arrojan andanadas de libros que tienen del cabello que lastiman los pechos que levantan las faldas desde luego la melancolía es peculiar del desarrollo pero Lolita exagera es osca evasiva grosera y desafiante puso un estilógrafo en el asiento de Viola una italiana compañera suya en la escuela usted sabe que me gustaría si usted me si todavía sigue con nosotras en el otoño le pediría que le ayudara en sus tareas usted parece saber todo geografía matemáticas francés oh claro claro que sí le dije eso quiere decir que seguirá usted con nosotras yo tuve ganas de decirle que me quedaría allí eternamente solo para acariciar de cuando en cuando a mi incipiente alumna pero estaba harto de Hayes de modo que me limité a gruñir y a estirar mis piernas en disonancia y me marché a mi cuarto pero la mujer evidentemente no estaba dispuesta a postergar la cosa cuando ya me encontraba en mi fría cama apretando contra mi cara el fragante espectro de Lolita oí que mi infatigable huésped se apoyaba pesadamente contra la puerta para susurrar a través de ella solo para asesorarse dijo de que yo tenía la revista que le había pedido el otro día desde su cuarto Lolita gritó que ella la tenía en esta casa somos una biblioteca circunilante Dios santo viernes me preguntó qué dirán mis editores académicos y citar a la Bermelette frente a de Rosanne o un petit manque fatigué de Borsi Delicate tras asesor le melir de Ferit Escarfati de Rémy Velid probablemente tendré otro colapso nervioso si me quedo en esta casa bajo la urgencia de esa tentación intolerable junto a mi amada mi amada mi vida y mi prometida la madre naturaleza la habrá iniciado ya en el misterio de la menarca tremenda sensación maldición gitana caída del techo la abuela nos visita el señor utero cito de una revista para jóvenes empieza a construir una suave pared previendo que deberá alojar a un bebé el minúsculo chiflado en su celda colchada a propósito si alguna vez cometo un asesinato serio subrayo si es que el motivo debería ser algo más importante que lo ocurrido con Valeria obsérvese que entonces yo era más bien inepto cuando me lleven a la muerte recuerden ustedes que sólo un estallido de locura podría darme la simple energía para conducirme como un bruto a veces oscurre en sueños pero ¿saben ustedes qué pasa? por ejemplo tengo un fusil por ejemplo apunto contra un enemigo suave quietamente interesado o aprieto el gatillo pero las balas caen blandamente al suelo unas tras otras desde el tímido cañón en esos sueños mi única preocupación es ocultar el fiasco al enemigo que se aburre por momentos durante la comida la vieja gata me dijo con una ojeada de burla maternal dirigida a Lolita es mejor que no lo haga pues alguien se pondrá completamente chiflada en un instante Lolita empujó el plato de pescado hervido derribando su leche y salió del cuarto le aburriría mucho dijo Haze ¿era nadar mañana con nosotras al lago? si Lolita se disculpa por su comportamiento claro después oí portazos y otros ruidos que provenían de cavernas estremecidas donde las dos rivales se habían trenzado Lolita no se disculpó no hubo lago tal vez hubiera sido divertido sábado he dejado la puerta abierta durante varios días mientras escribía en mi cuarto pero solo hoy ha caído en la trampa entreídas y venidas pataditas y bromas adicionales que ocultaban su turbación al visitarme sin haber sido llamada Lolita entró y después de revolotear a mi alrededor se interesó por los laberintos de pesadillas que mi pluma trazaba sobre una hoja de papel ah no no eran los resultados del inspirado descanso de un calígrafo entre dos párrafos eran los horrendos jeroglíficos que ella no podía descifrar de mi fatal deseo cuando Lolita inclinó sus rizos castaños sobre el escritorio ante él cual estaba sentado Rombert el ronco la rodeó con un brazo en una miserable imitación de fraternidad y mientras examinaba con cierta miopía el papel que sostenía su inocente visitante fue sentándose lentamente sobre su rodilla su perfil adorable sus labios entreabiertos su pelo suave estaban a pocos centímetros de mi colmillo descubierto y sentía la tibieza de sus piernas a través de la rudeza de sus ropas cotidianas de pronto supe que podía besarla supe que me dejaría hacerlo y hasta que cerraría los ojos como enseña a Hollywood una vainilla doble con chocolate caliente apenas algo más insólito que eso no puedo explicar al lector cuyas cejas supongo que habrán viajado ya hasta lo alto de su frente calva como supe todo eso tal vez mi oído de mono había percibido inconscientemente algún leve cambio en el ritmo de su respiración pues ahora Lolita no miraba de veras mi galimatías y esperaba con curiosidad y con postura a mi límpida ninfula que el atractivo huésped hiciera lo que rabiaba por hacer una niña moderna una ávida lectora de revistas cinematográficas una experta de primeros planos soñadores me encontrará muy raro me dije que un amigo mayor ha puesto de intensa habilidad demasiado tarde demasiado tarde la casa todavía vibró súbitamente con la voluble voz de Luis que contaba la señora Ace recién llegada de la calle como ella y Leslie Thompson habían encontrado algo muerto en el sótano y Lolita no iba a perderse semejante cuento domingo cambiante malhumorada alegre torpe graciosa con el lacre gracia de un niñez retosada dolorosamente deseable de la cabeza a los pies desde el moño hecho a toda prisa y las horquillas que sostienen el pelo hasta la pequeña cicatriz de su pierna un par de centímetros sobre la gruesa media blanca se ha ido con su madre a casa de los Hamilton para una fiesta de cumpleaños o algo así falda amplia de algodón qué precioso cachorro lunes una mañana lluviosa ses mantis raíz dios mi pichama blanca tiene dibujos lilas en la espalda parezco una de esas infladas arañas pálidas que se ven en los jardines viejos sentadas en medio de una tela luminosa y sacudiendo levemente tal cual hebra mi red está tendida sobre la casa toda mientras aguso el oído desde mi silla como un brujo astuto estará Lolita en su cuarto tiro suavemente el hilo de seda no está oigo el estaco del cilindro de papel higiénico que gira y mi filamento no ha registrado pisadas desde el cuarto de baño hasta su cuarto ¿seguirá cepillándose los dientes? no la puerta del cuarto de baño acaba de abrirse de modo que habrá que buscar en alguna otra parte de la casa la hermosa presa de tibios colores tendemos una hebra por la escalera entonces así compruebo que no está en la cocina abriendo la heladera o chillando a su detestada madre bueno busquemos a tientas y esperemos me deslizo con el pensamiento hasta el saloncito y encuentro callado la radio mi mamá sigue hablando suavemente con la señora Chatfield o la señora Hamilton sonriendo ahuecando la mano libre sobre el teléfono negando implícitamente que niegue esos divertidos rumores de modo que mi nífula no está en ninguna parte de la casa se ha ido lo que imaginé como una onda prismática resulta apenas una telaraña gris la casa está vacía muerta y entonces llega la risilla dulce y suave de Lolita a través de mi puerta entreabierta no le digas a mamá que me he comido todo tu jamón salto fuera se ha ido Lolita ¿dónde estás? la bandeja de mi desayuno amorosamente preparado por mi huésped me mira desabridamente esperando que lo coma Lolita Lolita Martes las nubes volvieron a impedir el picnic en ese lago inalcanzable ¿es una maquinación del destino? ayer me probé ante el espejo un par nuevo de pantalones de baño miércoles por la tarde Hayes dijo que iría a la ciudad a comprar un regalo para el amigo de una amiga y me pidió que la acompañara ya que tenía yo tan buen gusto para tejidos y perfumes elija su preferido ronroneó ¿qué podía hacer Humbert especialista en perfumes? me había arrinconado entre su automóvil y la entrada apúrese me dijo mientras yo doblaba la curiosamente mi ancho cuerpo para subir al auto Hayes había puesto en marcha el motor y refunfuñaba delicadamente contra un camión que daba marcha atrás después de llevar a la vieja inválida señorita vecina una nueva silla de ruedas cuando llegó la voz aguda de mi Lolita desde la ventana del salón oigan ustedes ¿a dónde van? yo también voy ignórela gruñó Hayes ahogando el motor tanto peor para mi gentil conductora Lolita ya abría la puerta de mi lado esto es intolerable empezó Hayes pero Lolita ya se había metido dentro estremeciéndose de placer oye tú mueve el trasero dijo Lolita lo gritó Hayes mirándome de soslayo y esperando que yo expulsara a la niña descarada y conduce con cuidado dijo Lolita no por primera vez mientras echaba atrás mientras yo me echaba atrás mientras el automóvil arrancaba es intolerable dijo Hayes pasando a segunda violentamente que una niña sea tan mal adecuada y tan insistente cuando nadie la llama y necesita un baño mis nudillos rozaban los jeans de la niña iba descalza en las uñas de los pies quedaban restos de esmalte color cereza y había un pedazo de tela adhesiva sobre el dedo gordo Dios que no habría dado yo por pesar aquí y allá esos pies de huesos finos dedos largos y agilidad de mono de pronto su mano se deslizó en la mía y sin que nuestra acompañante lo viera apreté palmoteé sacudí esa garra tibia durante todo el viaje hasta la tienda las aletas de la nariz marles nezca de nuestra conductora brillaban mientras ella sostenía un elegante monólogo con el tránsito local y sonreía de perfil y hacía moines de perfil y batía las pintadas pestañas de perfil y yo rogaba que nunca llegáramos a esa tienda pero desgraciadamente finalmente llegamos no tengo otra cosa que consignar salvo primo que la jaze mayor hizo que la jaze menor se sentara detrás durante el regreso segundo que la dama resolvió comprar la elección de homebird para la parte de atrás de sus bien formadas orejas jueves pasamos entre grasnidos y ventarrones el principio tropical del mes en un volumen de la enciclopedia infantil encontré un mapa de los estados unidos que un lápiz infantil había empezado a calcar en una hoja de papel de seda y en cuyo reverso contra el contorno incompleto de florida y el golfo había una lista vimeográfica de nombres pertenecientes sin duda a la clase de lolita en la escuela de ramesil es un poema que ya me sé de memoria qué extraño y dulce fue descubrir ese jaze dolores en su especial glorieta de nombres con su guardia de rosas una princesa encantada entre sus dos damas de honor trato de analizar el estremecimiento de deleite que corre por mi espinazo al leer ese nombre entre los demás qué es lo que me excita casi hasta las lágrimas qué es el sutil anonimato de ese nombre en su velo formal y esa transposición abstracta de nombre había apellido qué es semejante a un par nuevo de pálidos guantes o una máscara es máscara la palabra clave es porque siempre hay deleite en el misterio de mi traslúcido la lombra a través de la cual la carne y los ojos que sólo yo he sido escogido para conocer sonríen al dejarme solo o es porque puedo imaginar también el resto de la clase abigarrada en torno a mi dolorosa y brumosa amada Grace y sus granos maduros Ginny y su pierna con aparato ortopédico Gordon el ansioso Duncan el payaso hediondo Agnes de uñas comidas Viola con sus espinillas en la piel y el busto vigoroso la bonita Rosaline la morena Mary Rose la adorable Estela Ralph que fanfarronea y roba Irving a quien tengo lástima y allí está ella perdida entre ellos rollendo un lápiz detestando por los maestros con los ojos de todos los muchachos fijos en su cabello y en su cuello Mi Lolita Viernes Anhelo algún desastre terrible un terremoto una explosión espectacular su madre eliminada de madera horrible pero instantáneamente y para siempre junto con todo ser viviente en millas a la redonda Lolita salta a mis brazos su sorpresa mis explicaciones demostraciones ululatos vanas e insensatas fantasías un homebird osado habría jugado con ella de una manera más repugnante ayer por ejemplo cuando entró de mi cuarto para mostrarme sus dibujos escolares podría haberla subornado y acabar con la cosa un tipo más simple y práctico se habría tenido sobriamente a varios sucedáneos pero si ustedes saben a dónde ir yo no sé a pesar de mi aire viril soy horriblemente tímido mi alma romántica se vuelve trémula y viscosa ante la soledad de recurrir a alguna inmundicia a esos obscenos monstruos marinos Annabelle sosteniéndose sobre un pie para ponerse pantalones cortos yo mareado de rabia sirviéndole la pantalla la misma fecha después muy tarde he prendido la luz para disipar un sueño tenía un antecedente indudable durante la comida Hayes anunció benévolamente que puesto que el pronóstico anunciaba un fin de semana con sol iríamos el domingo al lago después de la iglesia mientras yacía en mi cama entre meditaciones urdí un plan final para aprovechar el picnic anunciado sabía que mamá Hayes odiaba a mi amada porque era gentil conmigo de modo que planeé el día junto al lago de manera que satisfaciera a la madre le hablaría solo a ella pero en un momento apropiado diría que había olvidado mi reloj pulsera y mis anteojos negros en algún lugar y me hundiría con mi nífula en el bosque en ese instante la realidad se desvanecía y la búsqueda de los anteojos se transformaba en una tranquila orgía a las 3 de la mañana tomé un soporífero y entonces un sueño que no era una secuela sino una parodia me reveló con una especie de significativa claridad el lago que aún no había visitado estaba cubierto por una lámina de hielo esmeralda y un esquimal picado de viruela trataba de en vano de romperlo con un hacha aunque mimosas importadas y oleandros florecían en sus orillas cubiertas de grasna estoy seguro de que la doctora Blanche Schwerman me habría pagado un montón de dinero por enriquecer con ese sueño sus archivos por desgracia el resto era francamente ecléctico la heise mayor y la heise menor corrían a caballo en torno al lago y yo también corría meciendo diestramente mi cuerpo con las piernas arqueadas por la montura aunque no había ningún caballo entre ellas solo el aire elástico una de esas pequeñas omisiones debidas a la distracción de la gente que sueña sábado el corazón sigue saltando en el pecho aún me retuerzo y emito graves lamentos al recordar mi turbación vista dorsal vislumbré de piel sedosamente entre camisa en té y pantalones de gimnasia blancos inclinada sobre la esfeizar de una ventana en el acto de arrancar hojas de un álamo y sosteniendo al mismo tiempo una charla torrencial con un chico vendedor de diarios abajo que acababa de lanzar el Rheimsell Journal en la entrada con un envío muy preciso empecé a deshizar hacia ella mis brazos y piernas eran superficies convexas entre las cuales más que sobre las cuales avanzaba lentamente mediante algún modo neutro de locomoción Humbert la araña herida debí tardar horas en llegar hasta ella creía haberla visto por el extremo opuesto de un telescopio y me movía como un paralítico con miembros blandos y deformes en una terrible concentración al fin estuve tras ella cuando tuve la desgracia idea de hacerle una broma sacudiéndola por la nuca o algo semejante para encubrir mi verdadero magnés y ella chilló con un agudo y breve gemido sal de ahí qué grosera la tunanta y con una mueca horrible Humbert reiterando en la secuencia de un ballet mi maniobra matutina al tratar de interceptar el sol sus dedos eran un carmesí luminoso contenía apenas la risa y brincaba a uno y a otro lado mientras yo extendía los brazos de derecha e izquierda hacia atrás aunque sin cambiar de posición mi mano corrió sobre sus águiles piernas el libro partió de mi regazo como un trineo y la señora Hayes apareció para decir indulgentemente déle una tunda si interrumpe sus meditaciones de estudioso cómo me gusta este jardín no es divino el sol y con un suspiro de fingida satisfacción la odiosa señora se sentó en tierra y miró el cielo echándose atrás y apoyándose sobre las manos abiertas entonces una vieja pelota gris de tenis rebotó sobre ella la voz de Lolita llegó arrogante desde la casa perdonés madre no le apuntaba a usted desde luego que no desde luego que no mi dulce amor esa resultó ser la última de unas veinte anotaciones mías se verá por ellas que el esquema de la inventiva del diablo era día tras día el mismo al principio me tentaba para después burlarme dejándome con un dolor sordo en las raíces mismas de mi ser yo sabía exactamente qué debía hacer y cómo hacerlo sin enturbiar la castidad de una niña después de todo tenía cierta experiencia en mi vida de pederosis había amado visualmente en los parques a nínfulas pecosas había insinuado mi paso cauteloso y bestial por entre la parte atestada de ómnibus repleto de colegialas con sus libros a cuestas pero durante casi tres semanas mis patéticas maquinaciones se habían visto interrumpidas el causante de tales interrupciones era por lo común la señora Ace la pasión que sentía yo por esa nínfula la primera nínfula en mi vida que por fin estaba al alcance de mis garras angustiadas dolientes y tímidas me habría llevado sin duda de regreso al sanatorio de no haber comprendido el diablo que no debía proporcionarme cierto alivio si quería jugar conmigo durante más tiempo el lector habrá reparado a sí mismo en el curioso espejismo del lago habría sido lógico por parte del señor Arthur McFleight procurarme ciertos solaz en la playa prometida en la presunta selva en realidad la promesa que había hecho la señora Ace se revelaba fraudulentamente no había dicho que Mary Rose Hamilton una pequeña belleza morena por su parte nos acompañaría y que las dos nínfulas se la pasarían cuchicheando aparte y divirtiéndose aparte mientras la señora Ace y su opuesto huésped conversarían quietamente semidesnudos lejos de ojos que espiaran al fin los ojos espiaron y las lenguas se agitaron qué rara es la vida nos precipitamos para apartar los destinos que procuramos entrelazar antes de mi llegada mi hueso proyectaba que una vieja solterona la señorita Fallen cuya madre había sido cocinera de la familia Ace se fuera a vivir en la casa con Lolita y conmigo mientras la señora Ace buscaba algún empleo conveniente en la ciudad más cercana la señora Ace había visto las cosas muy claramente el anteojudo y encorvado Harold Humbridge llegaría con sus baúles de Europa Central para juntar polvo en su rincón sobre un montón de libracos la chicuela abominable estaría firmemente vigilada por la señorita Fallen que ya había cobijado a mi Lolita bajo su ala de gallina lo recordaba ese verano de 1944 con un estremecimiento de indignación y la propia señora Ace se emplearía como recepcionista en una ciudad elegante pero un suceso de no del todo complicado se opuso ese programa la señora Fallen se rompió una cadera en sabana el mismo día en que yo gracias a Dios llegué a Ramsdale por la cual amén Gracias. Gracias.